Sé impecable con tus palabras. Eso es lo que dice uno de mis libros preferidos, el de los cuatro acuerdos del autor Miguel Ángel Ruiz Macías. En especial, ese acuerdo me parece maravilloso, porque solemos en muchas ocasiones hablar por hablar sin tomar en cuenta las consecuencias que podrán existir en nuestros receptores. Una palabra puede destruir o revivir a alguien. Una frase puede lograr que una persona cambie completamente el rumbo de su vida. Nuestra voz emite ondas mágicas capaces de cambiar nuestro entorno y el de quien nos rodea. ¿Qué tan consciente estás hoy de esto? ¿Cuántas veces has dicho cosas que en realidad ni siquiera sientes, pero que por alguna razón has considerado que no pasa nada al decirlo? ¿Cuántas personas se te han escapado aún cuando mutuamente generaban alegría al estar cerca? Y todo por no emitir esa magia a través de tu voz y dejar que el silencio reine. Antes de que vuelvas a decir algo, será importante que adentro de ti escuches a tu propia voz interna diciéndolo y poniendo un poco de atención al escucharte, podrás sentir empatía y recordar qué pasaría si a ti te dijeran lo mismo. El impacto que tu voz genera en el mundo puede ser capaz de colapsar o de generar vida. Te propongo que lejos de emitir juicios dañinos, hoy tu voz se escuche en pro de todo lo que al amor represente.